¿Qué tal amigos de Conexión Latina? Los saluda Amadeus Cuadrado Galeano, presidente municipal de San Pablo Nicano. Quiero que acompañen en esta ocasión a Dani a dar el recorrido por la Feria de San Pablo Nicano, una feria llena de tradición, llena de costumbres también que se han ido adoptando al paso de los años. Es una de las ferias más grandes de la Mixteca, considerada hasta este momento como la más grande. En este año conmemoramos 198 años de la imagen de devoción de fe del Señor de la Paz y también conmemoramos 98 años de la feria. Mis amigos, sí, me encuentro en San Pablo Nicano y ustedes prepárense porque este sábado 18 la fiesta 2019. Los jaripeos, lo deportivo, lo religioso, brazos abiertos de esta gente muy linda que espera por usted. Ya sabe, Conexión Latina, corra la voz, este 18, sábado 18, San Pablo Nicano 2019.